Hombres armados pertenecientes presuntamente a una banda de narcotraficantes emboscaron un convoy de la policía el jueves en el centro de México, matando a ocho policías estatales y a cinco elementos de la Fiscalía Estatal, informaron autoridades. La muerte de los 13 elementos en el Estado de México es la masacre más grande de fuerzas del orden público desde octubre de 2019, cuando hombres armados de un cartel emboscaron y mataron a 14 policías estatales en el vecino estado de Michoacán. La emboscada del jueves desató una amplia búsqueda de los asesinos en un área rural al suroeste de la Ciudad de México, que colinda con el Estado de México por tres costados. El Estado de México contiene suburbios de la capital, pero también incluye montañas y tierras agrestes como el sitio del ataque. Rodrigo Martínez Celis, secretario de Seguridad Pública del Estado, dijo que soldados, infantes de marina y elementos de la Guardia Nacional revisaban el área por tierra y aire en busca de los asesinos. Las autoridades no tenían indicios de inmediato de a qué pandilla o cartel podrían pertenecer los hombres armados. Varios operan en el área alrededor de Coatepec, Harinas, donde ocurrió el ataque. El ataque parece ser un reto para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha seguido una estrategia de no confrontar directamente a los carteles del narcotráfico en un intento por evitar la violencia.